Antes del día 26, es decir, este próximo viernes, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana comunicará al Sporting Orihuela definitivamente si sube de categoría, en este caso sería a Primera Regional. Será una semana clave decisiva para el Sporting Orihuela, que sigue trabajando y elaborando un gran proyecto deportivo para el próximo año 2015-2016. Y ese trabajo ha empezado por la renovación de su entrenador, Roberto Vivancos Araez, que ha renovado como técnico del Sporting para una temporada más. Se trata de seis las temporadas que llevará el míster naranja defendiendo el banquillo de este equipo. Es una persona muy querida y respetada en el club y en el vestuario. Su profesionalidad y su disposición a seguir un año más es clave para que haya, por esa decisión de haber renovado. Una persona que se ha ganado el respeto dentro y fuera del césped con su trabajo y gracias a sus ganas y que tiene con el equipo naranja, las ganas que tiene de seguir, ha logrado su mejor clasificación esta pasada temporada, 2014-2015. También se ha ganado con esa buenísima clasificación el cariño y respeto de la afición oriolana. ¡Suscríbete al canal!